En un homenaje único al más grande merenguero dominicano, Juan Luis Vierda. Buenas noches señores. Como tu vida es mía, yo no encuentro la tierra a otra mujer, la he buscado en la vida. En los alpes y en los estelices, he cruzado los mares, y de paso subí a la torrifer, caminé por Manhattan y ya les parecía. No, 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 como tú lo hay en esta vida, como tú no hay que me comprenda, como tú no hay que me acaricie. Paga mi fabricación, a buscar otro amor igual que tú, no la llaman celores, en los alpes del tiempo la auténtica. Tengo rima y noche y te paso por tren desde el fin de fin Y te paso por Tokio, yo viajé en el quinta terreno No, 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 no hay como tú no hay en esa vida Como tú, mi amor Como tú no hay que me comprenda Como tú, mi amor Como tú no hay que me acaricie Como tú, mi amor Ni en la chilena ni en la siberia Como tú, mi amor ¡Oh, oh, yeah! ¡Hey! Es que ese amor como tuyo es para siempre Baila sobre manantiales y continentes Te digo yo que sí Dice las nubes del cielo Bese a las olas del alma Y dejo la madrugada Y dejo que se dice lo que tú me gustas Como tú me jodas Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me acariciar Eso Como tú no hay que me concernas Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú, nadie como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú, tú, que me comprendas Como tú, 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 yo de venir Como tú, nadie como tú Como tú Buenas noches señores, ¿dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla?